¡Suscríbete al canal! Y en este bloque queremos que los candidatos entiendan que se están jugando los últimos votos en una ciudad donde el voto no tan definido también está pensándose por quién, a quién voy a elegir. Nuestros tres candidatos, Alfredo Ramos Maya del Centro Democrático, Daniel Quintero Calle del Movimiento Independientes y el candidato Santiago Gómez Barrera están con nosotros, Felipe. ¿Cuál es la metodología de este bloque? La metodología es, nuevamente cada candidato seleccionará una imagen de la pantalla y le aparecerá el nombre del candidato al cual le debe realizar una pregunta. El candidato que pregunta tiene 30 segundos para realizar su pregunta y quien responde tiene un minuto para responder. Si el candidato se selecciona a sí mismo, deberá escoger otra imagen. Si el último candidato se selecciona a sí mismo, tendrá un minuto y medio para contestar la pregunta. Ahí vamos, ahí vamos contándoles cómo vamos. Si están las imágenes, están el edificio Vázquez y Carré, estación del ferrocarril y el puente Guayaquil. Empieza el candidato Alfredo Ramos Maya del Centro Democrático. ¿Cuál imagen escoger? Mi edificio favorito Vázquez y Carré. Entonces, ¿se eligió usted mismo? Ah, bueno. Escojo la imagen. Ya me conocían entonces. El puente, el puente, el puente Guayaquil. Puente Guayaquil. Santiago Gómez. Yo quisiera preguntarle a Santiago, él ha sido crítico de los demás porque no pueden, teóricamente, financiar obras que han propuesto. Él propone muchísimas, ¿cómo las financia él? Si es los mismos recursos que tiene el municipio, ¿cómo las financiaría él? ¿Por qué los de los demás no funcionan? ¿Por qué los de él sí funcionan? Un minuto. Yo, básicamente, la única obra que he dicho que no hay los recursos para hacerla es el tranvía y que me gusta y que ojalá la nación dé los recursos. Pero soy práctico y propongo que, mientras no tenemos los recursos, entonces, por ahora, pongamos, digamos, un corredor con buses eléctricos para ir solucionando e ir organizando el transporte de la ciudad. ¿Y por qué sé que se puede hacer? Porque es mucho más barato. El tranvía vale alrededor de 3 billones. Los buses eléctricos, yo propongo 200 para la 80, Colombia, San Juan y las transversales del poblado valen 300 mil millones. Entonces, por eso sé que la ciudad sí cuenta con esos recursos y es una décima parte. Yo hablo de propuestas y de proyectos que sé que se pueden hacer, que sé que se pueden financiar. Eso soy muy concreto y no quiero engañar a la ciudadanía con cosas que no se pueden hacer. Muy bien. Candidato Daniel Quintero, es su turno. El ferrocarril. Estación del ferrocarril. La estación. Usted mismo se escogió. Otra imagen. Entonces, el edificio. Bueno, su pregunta. Bueno, no se ha hablado mucho del tema de los adultos mayores y es uno de los dolores grandes que uno ve en Medellín. Son abandonados, pero además muchas veces muchos viven en condición de pobreza avergonzante. Es decir, que están en una pobreza aguantando hambre, no hay quien los atienda. Esta administración le bajó 300 mil millones de pesos a lo social, precisamente a ese presupuesto que los atiende a ellos, a los niños, a las personas con discapacidad. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues nosotros tenemos un gran compromiso con todos los habitantes de Medellín. Los adultos mayores son dentro de nuestra política, tienen propuestas muy concretas, muy claras. Nosotros queremos avanzar en una protección adulto mayor económica. Hay unos recursos del gobierno nacional que tiene un programa que se llama Colombia Mayor que tienen que venir más a Medellín. Nosotros entendemos que esta es una ciudad que ha venido creciendo en su población, pero especialmente ha venido creciendo en la población de adultos mayores, porque la longevidad de la ciudad aumentando, que eso es muy positivo, pero definitivamente quedan muchos desprotegidos porque no tienen acceso a pensión. Entonces nosotros tenemos que fortalecer con recursos nacionales y algo de recursos locales este programa de Colombia Mayor para que más adultos tengan acceso a apoyo económico. Y adicionalmente tenemos que tener esos centros vida, que son unos centros para adultos mayores, mayor cuidado, mayor protección, con nutrición, con mayor deporte, con recreación y aprovechar mucho el talento de los adultos mayores para que sea puesto al servicio de la educación en Medellín. Muchas gracias. Entonces ahora Santiago Gómez se la hace a Daniel Quintero. Es lo que queda. Daniel, yo te repito una pregunta que te hice en una universidad que hubo un debate porque planteabas que ibas a cambiar el currículo de las universidades de Medellín. Realmente un alcalde no lo puede hacer y cada universidad tiene una autonomía universitaria. No me quedó claro ese día porque me decías que era con el liderazgo, pero es que por más liderazgo que tengas, hay cosas que puede hacer un alcalde y cosas que no puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a cambiar el currículo de las universidades de Medellín? Esa es una excelente pregunta. Nosotros hemos dicho que la educación es la herramienta más poderosa para transformar no solo esta sociedad, sino cualquier sociedad. Pero la educación que tenemos hoy es una educación que nos está enseñando a saber cosas, pero no nos está enseñando a hacer ni a hacer. Nosotros creemos que esa educación hay que cambiar. Le hemos propuesto, por ejemplo, el semestre cero, que quiere decir que los muchachos antes de terminar el noveno, décimo y once, hagan el primer semestre de la universidad. Y entonces así o pasan al segundo o de una vez saben si esa es la carrera que quieren o no. Pero más importante todavía, que sepan, que salgan sabiendo de algunas de las insignias digitales, desarrollando software, diseñando, haciendo diseño gráfico, eso sería una oportunidad para crear riqueza para ellos, para sus familias. Eso se puede hacer, Santiago, muchas cosas se pueden hacer. Para vos nada se puede hacer y así es muy difícil gobernar. No me respondiste. No, no. Se acababa el tiempo. ¿No se sintió con la respuesta adecuada? No, no, no me dijo. Me habló de once, me habló de que salían, pero no me dijo puntualmente cómo va a cambiar el currículo de las universidades de Medellín, que es lo que él dijo. ¿Cómo va a cambiar el currículo? Si, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Vamos avanzando. No, no están de acuerdo. Entonces seguimos. Todo su minuto. Seguimos, todo su minuto. Bueno, les recordamos que este debate es muy importante, es el último debate de cara a las elecciones. Por eso mismo, hay 1.500 personas conectadas en este momento viendo el debate a través de Facebook. Seguimos con el hashtag GranDebateFinal y siendo tendencia número uno en el país. Estoy sorprendida de los candidatos que cuando tuvieron la oportunidad hicieron pasito. Sí. Muy bien. Bueno, es decisión de usted. Muy bien. Se necesitan dos. Muy bien. Seguimos entonces y les voy a contar la metodología de este bloque, que es casi la misma desde el bloque inicial. Les hacemos una pregunta a cada uno de los candidatos. Ustedes tienen un minuto para responder. Y los otros dos candidatos tienen 30 segundos cada uno para intervenir, para comentar, para preguntar solamente sobre esa respuesta. Luego el candidato tiene otro minuto para responder las inquietudes de sus competidores y se va a repetir la dinámica. La selección de la pregunta. Aquí está el mejor escenario, los monumentos y los lugares de Medellín. También las imágenes son la unidad deportiva Atanasio Girardot, el parque de biblioteca de Belén y el parque del periodista. ¿Quién empieza, Felipe? Empieza el candidato Daniel Quintero. El Atanasio Girardot, que además es el más grande héroe que ha tenido Antioquia. La pregunta es la número 3. La implementación de zonas urbanas de aire protegido y limitadas por el área metropolitana no se ha hecho efectiva. Una de ellas está ubicada en el centro de Medellín y contempla restricciones a vehículos de combustión, priorizando la circulación de aquellos con cero emisiones. ¿Cómo abordará usted este tema y qué medidas aplicará para hacer efectivas estas zonas que propenden por una mejor calidad del aire? Ese plan plantea construir o poner peajes en el centro. Yo he dicho, nosotros no podemos ponerle peajes al centro porque eso generaría una depresión, deprimiría el centro de forma adicional. Eso empobrecería al centro de la ciudad. Pero además también porque yo creo que ya es muchas las cargas que tienen los ciudadanos. Medellín está muy apretada, los ciudadanos están muy apretados en términos económicos por tantos impuestos, por las tarifas de los servicios públicos y otras. Entonces, para mí esa no es la alternativa. Yo creo que lo que hay que hacer es más medición a la entrada de las zonas protegidas, de aire protegido. Y eso implica también transformaciones generales de la movilidad en la ciudad, el uso de filtros, el aumento de los biocombustibles en la ciudad, la construcción de los grandes proyectos de ciudad que he mencionado ya. Muy bien. Perfecto. Candidato Santiago Gómez, 30 segundos para intervenir sobre esto. No me quedó claro, ¿va a ser las zonas protegidas o no? Sí las vamos a hacer, pero sin peajes. Perfecto. Pero tiene usted 30 segundos, candidato, para contradecir la respuesta del candidato Daniel Quintero. Pues la pregunta es cómo las va a hacer. O sea, ¿cómo va a ser esa restricción en esa zona? O sea, no va a ser peaje. Entonces, ¿cómo va a ser la restricción? ¿Cómo va a ser la zona? Usted va a poner peajes. No sé qué estoy preguntando. Sí, está preguntándole. Cuando sea su turno, usted... Yo no voy a poner peajes. Yo no estoy diciendo eso. Esa es la decisión que yo he tomado. Un momento, vamos a poner orden. Permítame, candidato Daniel. Su pregunta es cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a ser la zona? No poniendo peajes en el perímetro de la entrada del centro, uno pone más controles, entonces pone más atención a más sistemas de detección de contaminación, más paradas para mirar qué tanto están contaminando. Pero nosotros hemos hablado de una gran transformación del transporte público en la ciudad. Desde donde podemos... Ejemplo de lo que pasó en Contrasana. Pasamos de siete rutas... Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Y ojalá sean juiciosos con el tiempo para que podamos tener todos control con ese reloj que está a la vista de todos aquí en este escenario. Sigue el... No, yo veo que Daniel habla mucho... Daniel habla mucho de medir, pues medir ya se midió, ya se sabe que es una zona protegida. La pregunta es... Medir los vehículos. ¿Qué difere? Los carros llegan... Candidato Quintero, escuchemos por favor, candidato Ramos. Gracias. La pregunta es, ¿qué transformaciones específicas para el centro, no para el resto de la ciudad, porque todas aplican a la ciudad, se podrían implementar? Es que cuando uno habla de transporte público en la ciudad, habla... Tiene que hablar del centro. La mayoría de las rutas terminan en el centro de la ciudad. Ejemplo de Contrasana. Contrasana eran siete rutas de transporte inicialmente. Se dieron cuenta que estaban perdiendo plata. Se unieron, decidieron cooperar. Pasaron de 700 buses a 300 buses. ¿Qué buses terminaron eliminando? Pues los que eran más costosos para ellos, los más viejos, los que contaminaban más. Eso significó una reducción del 82% en las emisiones de partículas 2.5. Yo gobierno alineando incentivos. Yo estoy convencido de que si uno alinea los incentivos de los transportadores con los incentivos de la ciudad, lo puede lograr. ¿Qué pasa en el resto de la ciudad? ¿Qué se puede hacer en el resto de la ciudad? Para crear incentivos para que el resto de las empresas de transporte se implementen en el mismo modelo de movilidad, de integración para la ciudad. Ahora sí se acabó su tiempo. Muchas gracias. Es el turno del candidato Santiago Gómez. ¿Qué imagen escoge? La Biblioteca Belén. Parque Biblioteca de Belén. Bueno, para apoyar la cultura, imagínese usted este escenario. Habrá un concierto de música que la alcaldía apoya y tiene tres caminos. Subsidiar la boleta completamente, concierto gratis para todos. Subsidiar parte de la boleta, pagar algunos. No subsidiar la boleta, todo el mundo paga porque hay que pagar la cultura. Usted, ¿qué camino escoge? El tercero, y pues apoyaría la cultura y los conciertos más, apoyando con el espacio, haciendo otro tipo de aportes. Pero si hay boleta, pues hay que pagarla. Y algo muy importante que quiero hacer en esta pregunta es que voy a hacer un gran espacio para conciertos en la ciudad que no existe. En el cincuentenario, donde hay dos canchas, una de gramilla y una de arena, voy a hacer el gran espacio para conciertos de la ciudad. Estamos al lado del metro y de esa manera, pues la ciudad va a estar en Latinoamérica, pues van a venir los grandes conciertos y eventos a Medellín. Va a estar en el circuito de Latinoamérica, que hoy muchos eventos no vienen a la ciudad porque no hay el espacio. Entonces, lo voy a hacer, ya está diseñada y rápidamente lo voy a hacer para apoyar más la cultura y más espacios en Medellín. Su intervención, candidato Alfredo Ramos. Yo le preguntaría a Santiago, es cómo democratizaría la cultura, que no sea un privilegio para unos pocos. Porque no es fácil, no es fácil y no es económico pagar una boleta de un concierto, cualquiera el sea. Y más bien, cómo fomentar el talento local, cómo ayudar a que esté en las calles, que sea más democrática la visión cultural, en vez de estar pagando por el privilegio de unos pocos. La verdad, la verdad, hace un minuto después. Candidato Daniel Quintero. No, me parece particular, pues yo realmente sí incentivaría la demanda, colocaría tarjeta dorada para los adultos mayores para que puedan ir a esos... Ya voy a hacer la pregunta. Para que puedan asistir a los eventos, los jóvenes también, porque eso se llama formación de públicos, eso es muy importante. Pero la pregunta de forma particular es, me parece particular la respuesta, porque en el evento del Circo del Sol, precisamente se le va a pagar la boleta a muchas personas, que fue pagado por esta administración. ¿Y su pregunta cuál fue? Pues que me parece particular, cuál es su posición al respecto. Bueno, se acabó el tiempo. No entendimos entonces. Dos preguntas. Dice el candidato Alfredo Ramos que democracizar la cultura, ¿cómo? ¿Cómo va a hacer eso? Y pone un escenario el candidato Daniel Quintero de los incentivos por el Circo del Sol. ¿Esto cómo lo va a hacer? ¿Cómo podría? No, en el Circo del Sol, la administración actual pagó la boleta a los ciudadanos. Sí, ya fue su tiempo, Daniel. O sea, realmente no ha sido capaz de preguntar. Listo, tiempo. En el tema del Circo del Sol, pues no te entendí la pregunta, Daniel, la verdad. Yo entiendo que me entiendas. Está su tiempo, candidato Santiago Adelante. Sí, por favor, respetemos los tiempos de los candidatos. Incluso podríamos poner el reloj en cero nuevamente para que usted... Yo no entiendo este hombre cómo quiere ser alcalde. Si cada quien uno está hablando, él habla, le recrimina a los periodistas cuando le preguntan en los debates. Realmente asusta que quiera ser alcalde de Medellín. Tu posición y cómo hacer las cosas. No te entendí, te respeto. Y si me estás diciendo no sé qué me quisiste decir, creo que no lo soy. Créame que no. Mire, Alfredo, en el tema de democratizar, creo que la Secretaría de Cultura es muy democrática. Es muy... O sea, en la red de escuelas de música hay 4.500 niños en ellas, en la red de danza, de artes escénicas. Es muy democrática. Pero la ciudad tiene unos conciertos que son privados. Por ejemplo, en Feria de Flores hay un megaconcierto en el estadio. Y pues esos conciertos son un negocio, los montan privado. Y ese privado, pues, debe pagar... Las personas que quieran ir a ese espacio, pues, deben de pagar por las boletas. Perfecto. Es el turno, entonces, del candidato Alfredo Ramos. Como es una pregunta a la que queda, la voy a leer de inmediato. El plan de ordenamiento territorial entró en vigencia el 17 de diciembre de 2014. Y cinco años después, apenas está en fase final de la reglamentación de los instrumentos que aterrizan sus propósitos. ¿Qué hará para que esos propósitos de ciudad compacta se hagan realidad en su gobierno? Muchísimas cosas. Hay que generar una nueva visión de cómo queremos construir vivienda en Medellín. Primero, hay que tener una radical posición para que la tramitología se disminuya rápidamente en Medellín. No podemos estar esperando a que, depende del funcionario, se vaya definiendo el tiempo. Cada uno pide unos requisitos diferentes. Entonces, nosotros tenemos que reducir esos tiempos para que Medellín avance rápidamente. Especialmente en la construcción de vivienda, de vivienda de interés social. Ese es un primer gran punto. Segundo, hay unas obligaciones urbanísticas que muchas veces no dejan cerrar financieramente muchos de los proyectos. Entonces, un privado simplemente prefiere llevarse la plata para otros lugares, ir a invertir en vivienda en otros lugares, y Medellín sigue perdiéndose el liderazgo en vivienda, permitiendo, entre otras cosas, que no haya ni los mismos ingresos por impuesto pedial y que la movilidad de Medellín sea cada vez más difícil. Y tercero, tenemos que replantear la visión que tiene la EDU y EPM sobre la visión de cómo va creciendo urbanísticamente Medellín. En más actividad, mucho más activas esas dos instituciones. Candidato Daniel Quintero, ¿qué duda tiene acerca de la respuesta de Alfredo Ramos? ¿Cuál es su evaluación, Alfredo, sobre los resultados en construcción de vivienda de esta administración? Yo quiero saber, Alfredo, en el tema de las obligaciones urbanísticas, ¿cuál crees que las quitarías o hasta dónde las disminuirías? ¿Cuál es el nivel adecuado de unas obligaciones urbanísticas en construcción en la ciudad? Definitivamente creo que uno de los retos más grandes que tuvo la actual administración es la construcción de vivienda en Medellín. Creo que se rajó y eso hay que reconocerlo. Hay que hacer y avanzar muy rápidamente con esa propuesta que he mencionado, con cambios institucionales, velocidad en los trámites y revisión de las obligaciones urbanísticas. Nosotros tenemos que mirar cómo es el modelo actualmente. Entre otras, porque se termina liquidando después. Entonces, una persona hace su matriz de que estos son mis costos y al final le aparece una sorpresita de obligaciones urbanísticas y así, de esa manera, los constructores no están teniendo realmente ni utilidades porque es que la idea no es que se quiebren los constructores, sino que ayuden a generar vivienda y que podamos avanzar rápidamente en la construcción de muchísimas más. Entonces, yo lo que pretendo es no acabar con las obligaciones urbanísticas, es tener unas tarifas justas que permitan que, además del costo de la tierra, que está bastante costoso en Medellín, la dificultad que es comprar muchas de las tierras por los temas de formalización, podamos tener unas tarifas justas en todo nivel para que incentivemos la vivienda. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos en instantes al bloque final de este último gran debate. Está muy nervioso en los equipos de campaña. Vemos que se mueven ahí. Tienen tiempo para relajarse y hablar con sus candidatos. Una pausa, volvemos en instantes.